Hoy es un día mejor, el cielo tiene color En el aire se respira el amor Hay una nueva ilusión que llena mi corazón De mi mundo se ha borrado el temor Te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma y brindarme confianza Por darme esfuerzo para seguir Que más te puedo decir Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti 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 Quiero darle gracias a Dios por este momento maravilloso Creo que todo inicio tiene su final Y el día de hoy pues, ha llegado ese momento Para culminar esta etapa tan importante, tan trascendental En la vida de nuestros queridos estudiantes Quienes ahora, 2024, pasará al tercer ciclo de lo que es el nivel educativo Hoy día, nuestros niños dejan el fuego libre en los sectores El recreo, la hora del refrigerio Y tantas cosas, tantas aventuras vividas en nuestro jardín 168 En realidad, para mí es un honor nuevamente haber lidiado con nuestros niños este 2023 Me siento contenta, me siento satisfecha del trabajo que he desarrollado con los niños Porque Dios sabe que he entregado todo, cada día, cada instante, cada minuto Con nuestros niños amorosos Agradecerle infinitamente a mi Salena Porque ella, porque ella ha sido la primera mamá gallina Dos años, como tutora De sus pupilos, queridos papitos Nosotros nos sentimos así, como mamás Cuando tenemos a nuestros niños al lado Créanme que es lo más maravilloso Quienes compartimos esta noble misión de educar Sabemos cuál es el verdadero sentido de lo que es el trabajo del nivel inicial Y que en cada uno de sus hogares reine la paz, el amor, la unión familiar Que cada día debe privar a pesar de las circunstancias Muchas gracias, papitos y niños, líderes del futuro Hoy es un día mejor El cielo tiene color En el aire se respira el amor Hay una nueva ilusión Que llena mi corazón En mi mundo se ha borrado el temor Te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias Por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma Y brindarme confianza Por darme esfuerzo para seguir Que más te puedo decir Por darme esfuerzo para seguir Gracias a ti Gracias a ti A ti, a ti, gracias a ti, a ti, a ti Me has enseñado a vivir, a no olvidar ser feliz A cada vez el amor compartir, te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón A ti, a ti, gracias a ti, a ti, a ti, gracias a ti, a ti, a ti Para todos mis niños y niñas amorositas, quiero decirles del corazón que los quiero mucho y que en algún momento de nuestras vidas nos volveremos a encontrar Yo les deseo éxitos para bienes y que todas sus metas, sus propósitos se cumplan a lo largo de sus vidas Cuídense, vivan siempre felices con mamá, con papá Y no se olviden nunca, amense, quédense, respéndense Y amen a Dios sobre todas las cosas Y recuerden siempre que ustedes son responsables Y sí pueden hacerlo todo si se proponen Los quiero mucho, que Dios me los bendiga Gracias Por mí, por mí, por mí, ahí ya, ¿verdad?